¿Y ahora? Se supone que ahora ¿Qué tiene que pasar? A ver Ojito Las armas nuevas Que nos obliga a no rendirnos nunca ¿Cómo? A enfrentarnos a nuestros peores miedos Raven A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha Una fuerza instintiva que exige equilibrio Hola Santa, ¿cómo estás? ¿Nuevos carros? ¿Qué me estás contando, brother? Bueno, compremos el pase Esperen, esperen Antes de cagarla Ya saben Código VFX para la compra del pase de batalla Vamos a comprar el pase de batalla A ver qué tiene Compré el pase de batalla A ver Ok, me dan a Jones De primeras Tenemos Gesto de la escoba Ok Tenemos Pavos Más pavos Una mochila Ok Alara Croft El C gesto Alara Ok Alara Croft 25 aniversario Más pavos Más pavos Más pavos por aquí A Tarana Skill de nivel 29 Nada mal Maestro de la baraja Nada mal Este gesto me parece muy chimbabón Tenemos aquí a Tarana Y armadura Armadura por tinción Un pico Un pico Un camo Ok Un graffiti Pavos Música Un icono Una fotito por acá De las que hemos visto El código Esto es un ala delta Vale Por aquí tenemos Una mochila Más pavos Una estela de caída Otra mochila El tipo Este que Este tipo Es el que Yo dije Marica chimba Este tipo El ras Bastante curioso Más pavos Este gesto está Calité Me encantó Este gesto Literal ¿Qué tenemos aquí? Otra estela de caída El Rey sin palos La mochila Los pollos Más pavos Tenemos en plan El ala delta Del pollo Que está buenísimo Otra mochila Más El pollo El pollo Que sigo en el tienda El pollo Tiene como variantes O sea El pollo Tiene como variantes Vale Por acá Prista El papá Tú sabes El bank El que Atrás Pollo El pollo Ok Un gesto Vale Una mochila Esta es la mochila Del pollo Supongo Más pavos El pollo Pero ahora en azul Como De slurp Ok La música De la Cinemática Raven Más pavos Parse Quieto El que El ala delta De raven Más pavos El emoticón De raven El envoltorio De raven Ven que Completamente Sin esto Ok Raven Aquí Ya mamadísima No Todavía no estamos Mamadísima Ahí es del pico De raven Más pavos Otra Pantalla de carga Otro icono Esto que es Portal dimensional Uh Esta es tapiola We Esto que es Ah Esta es la llama No Esta está bueno Más pavos Mañana privadas Raven Si Voy a jugar una partida Si alguien Este conectado Para jugar No No hay nadie Conectado Para jugar Por ahorita Solo está jugando Grimaldo Y el Luis Ya está también A ver Gratis A la delta El banano Ok Más pavos Esto que es Una mochila Ok Una mochila Una estela De caída El emoticón Es la maestra De la aguja El pico Ese pico Está como Bastante parecido A uno que ya Habían sacado Alma de la aguja Más pavos Gratis La tipa Esta Lele gesto Este gesto Está re piola Ven este gesto Nah Este gesto Está increíble Bueno Bueno Vamos a jugar Ok Echemos la primera partida O que A ver Que tan He visto El emparejamiento Tiene que estar Recrecia El emparejamiento Así que Probablemente Nos toque con gente Re Tryhard 10 segundos Más tarde Vale Esperen Esperen Vale Ahí está Ahí está Yonezy Perfecto Vale Esperen Voy a caer acá Voy a caer acá Estoy aquí Ay Conor Aquí ya cayó Alguien Vale Arco Arco No sé qué Esto qué es Ala Burger Vale Esto es un nuevo fusil What A ver Y se supone que está la nueva arma Medio raro Y armas que literalmente No tengo ni idea Para qué sirven O sea Por ejemplo Esto es como Fusil improvisado Dice Vale Vamos a ver De momento Ningún arma Que yo haya O sea Marica Ningún arma Ningún arma De las que hay En la anterior Si son esta Ahorita O sea Más tarde Oli A ver si por acá Ya hay armas Normales Creo que los animales Están por las zonas De la selva Está Bueno Raya Miso reflex Marica Qué es eso Aquí hay una escopeta Está con hora Me ganó la escopeta Vailix Vale Me quedan ahí Kayaká Ah bueno Y las armas Esto qué es Fusil primitivo Y eso es una escopeta Ok No 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 ¡Gracias! 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 Vale, se la acaba de hundir con el subfuzzi de una forma impresionante, bro Más tarde ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!